No, me tenés que dar linquido. Si vos querés de amenazarme es otra cosa. Y lo mismo contigo. Miro y Dios amado, pero Dios es amor. No precisa mi amor. Él es amor. Es como si es de bandoneón, precisa bandoneón. No es precisa bandoneón, no, él le es bandoneón. que es lo que precisa que yo toque bien y Dios lo que precisa es que yo le obedezca bien si yo le quiero dar la yapa le doy lo amo si no, no, no se va a enojar porque yo no lo amo bueno, pero lo que sea obediente es amarnos y allí vamos a ser salvo todos amándonos vamos, aquí tengo que necesitar una vez y salir y si no, la aporto y arranco con otra 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 Bueno, más o menos salió La Cristo Militar de Don Mariano Mores Gracias, ingenio Los aplausos por aquí arriba que se me da el talento Nada es mío y nada es tuyo Todo es gado Tenemos talento, aprovechémoslo Pusemoslo para el bien Muy bien Porque si no dio por ahí se enoja y lo quita y se lo da a otro Yo no voy a la iglesia, pero viste que es clara que la tengo Bueno, es clara Lo que nos va a salvar es la obediencia a Dios Si no, fíjate, mirá Todo el mundo ama a Dios Yo estudié inglés y lo he dicho acá a mucha gente que vino de allá ¿Por qué aman a Dios si hacen guerra? Mirá, vos sabías explicar Porque amar a Dios es fácil La que tienes es obedecer a Dios Los estadounidenses amando a los iraquíes Pero si aquí es amando a los estadounidenses Allí estaríamos en obediencia Si no, no Bueno, bueno Ahora sí Voy a interpretar un lindo tema en tiempo de tango Y después vamos a la gorra Y gracias a todos los que quieran colaborar con el arte Con la música Y gracias a todos los que quieran colaborar con el arte Y gracias a todos los que quieran colaborar con el arte Un misón de gracias Gracias a todos los que quieran spreading Gracias a todos los que quieran colaborar con el arte Gracias a todos los que quierannyt Terror